Ya llega la bailadora Que a todos hace bailar Y llegó la bailadora Te lo digo yo Referente de la cumbia Es la reina de la fiesta Cuando corres a bailar Y cuando escucha una cumbia Nadie la puede parar Porque llevando el compás De güeros y tumbadoras Ya llega la bailadora Que a todos hace bailar Déjela bailar Que baile ahora Que baile la bailadora A son de palmas Que tumbadora Que baile la bailadora Déjela bailar Que baile ahora Que baile la bailadora A son de palmas Que tumbadora Que baile la bailadora Déjela bailar, que baile ahora Que baile la bailadora Pasón de palmas, tumbadora Que baile la bailadora Déjela bailar, que baile ahora Que baile la bailadora Pasón de palmas, tumbadora Paloma, ojalá tengas un viaje Paloma, ata bien en tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuida no te lleve el río Cuando suba el río y arrastre nuestro nido No esté cerca Paloma, pues déjalo conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, de que un tigre te coma Y llegó la loretana Te lo digo yo, referente de la curva Roberto Martini, un abrazo musical Quiero que una loretana conmigo venga a bailar Quiero que una loretana conmigo venga a bailar A gozar una cumbiamba, domingo del carnaval Y pa' gozar una cumbiamba, domingo del carnaval Le pido a la loretana que vayamos a la fiesta Pa' que baile la cumbiamba de mi tierra loretana Le pido a la loretana que vayamos a la fiesta Pa' que baile la cumbiamba de mi tierra loretana Y esto es, referente de la cumbia Te lo digo yo, la gozada vacilar con la loretana Claro que sí ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ay, ay! ¡Qué bueno! Y dice... ¡Epa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Referente de la cumbia! ¡Horacio Marcones! ¡Ahí vamos! Tu vida está rodeada de pobreza No sientas pena, no tengas vergüenza Es tan triste y es muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar Yo soy tan pobre, tan pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé lucharé, lucharé y triunfaré Y un destino cruel en mi vida yo encontré Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Para que reine la paz en el mundo Es un mensaje Referente de la cumbia Yo soy un llanto que atraviesa el espacio Para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren Y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan De desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te peñas en teñir de sangre La tierra de Dios? ¿Por qué no deja que los camonas Ganueva oración? Violencia, ¿por qué no permites Que rende la paz, que rende el amor? Que puedan los niños dormir en su cuna Sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no dejan que los camonas Ganueva oración? Violencia, ¿por qué no permites Que reine el amor?